Que este tiempo que se nos avecina, traiga muchas esperanzas, y con ello viene la paz y la armonía, preparando nuestro corazón para despegar al niño que ha de nacer, la familia externalista, se siente muy contenta de poder culminar este año, lleno de retos y muchos aprendizajes, que el regalo más importante en este año que viene sea la salud. Les deseamos a todas y a todos bienestar y prosperidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Feliz Navidad y próspero año 2021. ¡Merry Christmas and Happy New Year! ¡Feliz Navidad y próspero 2021! 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 Bebé, campanarte, bebé, que las canciones no te lo evas nuestra vez. Recorrido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Por la guerra, al portal, ve que somos arreca y gris. Bebé, campanarte, bebé, que las canciones no te lo evas nuestra vez. Bebé, campanarte, bebé, que las canciones no te lo evas nuestra vez.